Para todos, de parte de nuestro amigo Armando, el profesor Armando, una cuestión de vida prestada, hoy se les... ¡Trimero, primo! ¡Abranos! ¡Un, dos, tres! ¡Y luego está Tatuana! ¡Resa perro a la copa! ¡Una troca salió de... ¡Abranos! ¡Se ve que están bien pedos todos, carnal! ¡Ay, que sí! ¡Arriba las viejas! ¡Así, claro! ¡Pero de nosotres, mija! Vamos a apretarle todo a las mujeres... A ver, vamos, queremos que siga perro todas las mujeres, carnal. ¡Apríndenle, por favor, como anoche! ¡Abranos! ¡Abranos! ¡Una troca salió de... ¡Abranos! ¡Abranos! ¡No, dos, tres de la mañana! ¡Viva México! ¡Arriba los borrachos! ¡Viva México! ¡La troca salió de... ¡Abranos! ¡Eso! ¡Abranos! ¡No, dos, tres de la mañana! ¡Los muchachos mucho la llevaban! ¡Lacos capuzos y también! ¡Gracias, mija, gracias! ¡Eso! ¡Eso, mija! ¡Eso, le digo! ¡Pero se disfrazaron de montas! ¡Va a poderla llevar a Tijuana! ¡Gracias! 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 Y nos escuchamos, hermanita Una dijo, me llamo San Juana La otra dijo, me llamo San Juana Ahora vamos a ver Yo levanté la mano a todas las mujeres que vienen solas Por favor, apáchenlas, por favor, guapita Abráchenlas Las que no traigan viejos, que levanten la mano Levanten la mano a todos los vatos que vienen solas Órale, órale Aprovechen, aprovechen Arriba, ayuntas, primo Arriba Por favor, todas las mujeres cuando digamos sorpresa Se pueden quitar la ropa lo que quieran No les envenen a enseñar lo que Dios nos dio a mi caja Ese buen coquero, a ver ese grito, todo guerrero Apriéntenle, apriéntenle, no van a enseñar Amigo, me llamo San Juana La otra dijo, me llamo San Juana Ay, muy bien, qué bonito, qué bonito A ver, los latos están parrientas, carnal, también Arriba los borrachos A ver, los que están chupando, hacen su cheve que se vea perrón, carnal Son modelos, son pulques, lo que sea, carnal Los latos están ahí arriba, también los sanó, pero hasta Los están apapachando, se vea con su vieja ¿Quién se le dio hoy? Órale Sorpresa y abuérame, acá, órale Arre La dijo, me llamo San Juana La otra dijo, me llamo San Juana Pura límica A ver, todos Y se alzaron el hábito a tiempo Y sacaron Y mataron a dos federales Y se fueron Uy, qué bonito En Durango se buscan dos pocas Que ya no han regresado al contento Una cosa, si les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que, dime Gracias, gracias Pero bonitos Ahí guárdenmelo Gracias y Gracias por ver el video.